Hola, Tidiblibers, en principio una nueva videofatera comiquera sobre Inferno, y estallé una de las sagas de los X-Men, de la Patrulla X, de como les quería decir, de los mutantes, que más goy me ha feito en la mía vida, y que la torno a leer de Cabo Atacual, la torno a leer relativamente poco, en escribir un artículo en Tierra de Barrenaos, en el blog, que lo podéis leer sobre ella, pero bueno, pues como me falta antismo goy y antimas, y tan pincha de viller los dibujos y todo, pues que le va a charrarle una miqueta. ¿Qué hay esto de Inferno? Pues lo primero, pues un crossover, y es decir, que se chuntan cuatro colecciones, en este caso cuatro, pueden estar las que sigan, y que cuentan una misma historia en diferentes colecciones, ¿Vale? Pues en los de Uncan y X-Men, en los Exterminadores, ya en charraremos, de X son estos, Factor X y The New Mutants, los nuevos mutantes. Cuatro colecciones, y eso, contando una miqueta, toda la historia principal. Después también cal decir que hay un evento, dos primers eventos multitudinarios de Marvel, porque esto afectó a todo el universo Marvel, ¿vale? También en Vengadores, en Spider-Man, en todas las colecciones, pues salió la bella cosa relacionada con Inferno. ¿Qué recuenta Inferno? Pues una invasión demoníaca a la Tierra, la normal. Y es muy influida por el espíritu de Isa a época, pues de los cazafantasmas y de todas las pelis fantásticas que se feban en Isas envueltas, porque estoy editado en los años We Tentai Waito, We Tentai Neu, si fa no fa, ¿vale? ¿Por qué me flipa tantismo esta colección? Bueno, la leyé muy de crío, no la leyé en We Tentai Waito, We Tentai Neu, porque no tenía perras y no, casi no le lleva, porque no podía, ¿no? Te veos, pero la leyé poco tiempo, pues 92, 93, como muy todo. Y tiene ambute de personajes, ¿vale? Pues sale, pues eso, pues toda la patrulla X, salen los exterminados, ya todos de Ziba, o sea, también los X-Factor, que ya sabéis que son la patrulla X original, ¿vale? Los cinco, pues Cíclope, Bestia, Anchel, Jean Grey y Hombre de Chelo, y pues también de Neu Mutants, ¿vale? Pues aquí, belleza, Factor X, que ya una mica canso, o sea, yo ya era una colección que no me feba guay de hoy, pero la verdad es que aquí ya entretenido, ¿no? Aquí son Cyclops y Jean Grey, pues con los suyo fillo, perdí, bueno, que los fillo ya de Marilyn Player, en fin, movidas de listas. Y eso ya bien, pues los demonios, aquí los de Pleurons, estos, pues mirando de levase a los ninos especiales, Power Pack, esto ya era una colección que meteban, pues aquí también para complementar una miqueta, un costumbre que tenían antes más los de Planeta de Agostini, ¿vale? Y eso ya, anti más ambientada en una época de la patrulla X, que yo me encanta. Bueno, aquí billes los merodeados, que se dicen estos malaudos, malaudos no, estos malotes, que bueno, una mica malaudos mentalmente también son. Amans de Mister Siniestro, que este y un personaje que probablemente, por cierto, salga en la siguiente de X-Men, y bueno, pues este, por ejemplo, lo conocéis de las pelis, que este y no hay otro que dientes de sable, anda que no cambia, ¿eh? Bueno, pues estos son los malaudos y esta época de la patrulla X ya es la que ya era ambientada en Australia, la que los X-Men se envanta a Australia por una movida que ya te os contaré el día, si queréis, y si no también, y son viviendo en Australia en unas millones de épocas que tienen, en la mi opinión. Bueno, pues aquí van pasando cositas, bueno, Dattler, que hay un dos personajes, aquí la patrulla X tenía más mulles que nombres, tenía a Dattler, tenía a Pícara, a Psylocke, a Tormenta, y eso hay de hombres, pues creo que ya era Wolverine, y Coloso, Caos, y no sé si viva a Beluno más, igual me han dicho a Beluno. Bueno, y una época fabulosa, ¿eh? Y los guiones ya eran de Louis Simonson, una de las pocas mulles que viva en esas envueltas en la Marvel, y eso afortunadamente ha ido cambiando, y ahora viene a muchas más, y de Chris Clermont. ¡Chris Clermont lo ha fatto bien! Y los dibujos, pues Mar Silvestri, Bob Danove, Terry Shoemaker, Brett Blevins, Walter Simonson, muyita, muyita chen, y muy buenos, creo yo, ¿eh? Y lo primero que te os queréis acharrar, y pues ya charraremos de otras cosas, de la edición. Ya veíais que lo tiene una mica feitunzarrio, ¿no? Y esto oye, pues eso, ya te os digo, novanta y pico que lo mercaría yo, y esto oye una costumbre, un costumbre que tenían muy tosan a los de Planeta de Agostini, que ya era, pues las grapas, los números normales que les sobraban, pues los meteban a Exinas, ¿a quién lo canta? Una mica vesque, o un cartoncito, y a vendetelo por cuatro perras, y a Exinas, pues los críos, tenébanos dinés pa' mercarnos estas cosas por cuatro duros, ¿eh? No nos feba falta guayres dinés, con un kauquerre que tenébanos de la semana, pues nos podíamos pillar cinco numes, y a Exinas nos aficionábamos a los comis, porque ahora, con estas ediciones súper guays y súper bonicas, pues sí, son muy guays y son muy bonicas, pero bueno, yo no tengo perras pa' mercármelo todo, y bueno, pues eso, pues esto lo continuaron Fendo, los de Planeta de Agostini, y afortunadamente, pues Inferno, me lo podía mercar todo a Exinas, y pues si se, pues este costaba 400 pelas, pues este igual le costaría 500, bueno, pues por cuatro duros, pues tengo toda la colección. ¿Que la edición no oye la millor? Bueno, pero oye que mete lo mismo, ¿sabes? Y yo igual, pues me estimo más de leyerme, ve los cuantos, mira, si se cae llenito, ve los cuantos más cómics en una edición una mica más zaborrera que tres en una edición súper preciosísima. Bueno, pues eso, ya contaremos, charlando de Inferno, mira, mira los demonios como atacan, bueno, que vaya bueno, te divilivers.